Y damos comienzo a tu programa, el show de Duglín, Tito y Kikilín, con los personajes de más tradición en la televisión, un show cómico, mágico, musical, a través del canal 53, que lo disfrutes. Hola, mis amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya son las 4.30 de la tarde y hoy jueves inicia rápidamente el show de Duglín, Tito y Kikilín, aquí en canal 53. Iniciamos el mes de septiembre. Ya estamos por estar nuestras banderitas aquí bien bonitas, porque estamos en el mes patrio, donde hay el convivio con la familia, recordando a nuestros héroes que nos dieron patria, donde nosotros nos sentimos orgullosamente de ser mexicanos. Sí, señor. Y hoy nada más, 5 de septiembre del año 2024, y yo rápidamente doy inicio presentando al payasito más guapo, al más bello de la televisión, porque es mi hijo, el payasito, ¡Chiquilín! Oye, Duglín, el día de hoy hay que cambiar la entrada y entrar con una distinta. Ya se sienten los colores patrios, Duglín. No, pues claro. Se sienten todo el año, pero más en septiembre. Es correcto. ¿Verdad? Es que lo que México tiene es que somos orgullosos de nuestra bandera, Duglín. Claro, claro, claro. Nosotros sí respetamos los símbolos patrios. Es correcto, Duglín. ¿Verdad? No estoy aventando pedradas a Estados Unidos, ¿verdad? Asepa, ya, Duglín. Mira qué bonito se ve. Ay, mira nada más, qué bonito se ve. Ay, 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 ay. ¡Canta y no llores! Duglín, ¿pero sabes quién más tiene ganas de cantar? Espérame tantito. ¿Qué pasó? O cuando estás en otro país, cuando México ha ido a competir a otros países, ¿qué cantan? Ay. ¿Eh? De la sierra morena, cielito lindo, vienen cantando. Así es. ¿Verdad, Duglín? Entonces, a ver, ¿dónde estás, Xiomara? Ay, no llores. Xiomara, te quiero tener aquí porque estás a media cuadra, Xiomarita. Exactamente para acá, para que nos diga también, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo está lo de los símbolos patrios? Ella cantaba, este, canciones folclóricas. A ver, un pedacito de cielito lindo. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. ¿Van bajando? ¿Van bajando? No, bajando. Del cerro vienen bajando. Y vienen cantando también. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. No, hombre, güey. Oye, taran, 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 taran. Ay, ¿dónde está Tato? Estas son las mañanetas que cantan. Las mañanitas también son muy mexicanas, claro que sí. ¿Verdad? Sí. Happy birthday. Oh, no, como que happy birthday. Ok, a ver, rápido. Chiste, chiste, chiste. A ver, Xiomara. ¿Qué hace una cereza en frente de un espejo? Una cereza en frente de un espejo, ¿qué hace? Cereza yo. Ay, taran, 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 taran. A ver, dime. Dolly. ¿Tú sabes qué le dice una uva verde a una uva molada? ¿Qué le dijo? ¿No sabes? ¿No saben ustedes, Tato? No. Dijo, respira, respira. A ver, Paco. ¿Tú sabes qué le dijo una vaca a otra vaca? Una vaca a otra vaca. ¿Qué le dijo? Mucho gusto. No, 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 no. A ver, Xiomara. ¿Qué le dice una tabla a otra tabla? Una tabla a otra tabla. Somos dos tablas. No. ¿Qué le dijo? Tabla a tu mamá. Tabla a tu mamá. Tan, tan, tan. Échale, Dolly. ¿Saben cómo se dice niño desnudo en chino? Ay, Dolly. Eso no se puede decir. ¿Cómo? Chinchón. ¿Chinchón? Chinchón. Tan, tan, tan. Sí, ándale. Oye, Dolly. Ahorita que el Tato contó uno de vacas, yo también tengo uno de vaca. ¿Ustedes saben qué hace una vaca en la calle? ¿Qué hace? Va caminando. A ver, Tato, Tato. Dolly. ¿No sabes qué hace Romeo Santos con su celular? ¿Qué hace Romeo Santos con su celular? ¿Qué hace? Va chateando. Mejor vamos a dejar a Xiomara cantando una canción bien bonita que se llama La abejita. La abejita. ¡Vámonos, Xiomara! Decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulga gavia querará, quien sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulga gavia querará, quien sabe hasta dónde llegó. Una pulga aventurera, decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulga gavia querará, quien sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulga gavia querará, quien sabe hasta dónde llegó. Muy bien, pues vámonos rápidamente, Xiomara, a un consejito de Tito. Y regresamos con más diversión. ¡Órale! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya estamos en los consejitos de Tito! ¡Ese soy yo! ¡Saludo! ¡Yogo, yogo, cojigo, cojigo, ñanga, ñanga, dilinga, lingo! A ver, ahora sí, me toca a mí decirte, consejito, consejito, ¿cuál es el consejito el día de hoy, Tito? Oye, este consejito es para los niños que dan a la escuela y no les gusta asearse. Que dan ahí todos con los cabellos, todos, este, tarados, todos, este, con los ojos ahí todos sucios, la boca, la nariz toda llena de gelatina. ¡No, no, 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 no! ¿Cuál es el consejo? Que sea sí. Sí, amiguitos, ese consejito es muy importante. Muchas veces los niños se levantan tarde y ya no les da tiempo de lavarse la carita. No, pero eso es muy importante, asearse antes de ir a la escuela. Eso habla de que eres un niño muy ordenado. Por favor, peinadito, lavadito tu carita, lavadito de tus dientecitos, bien cepilladito. Y si puedes por ahí, un tertonito. ¡Ándale! Pues este fue el consejito de Tito, asearse antes de ir a la escuela. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más diversión en el show de Duglín, Tito. Y Chiquilín, en Canal 53. ¡Vámonos! No le cambies, continuamos con Duglín, Tito y Chiquilín. Y ya regresamos con Duglín, Tito y Chiquilín. Hola mis amiguitos, pues ya estamos en la sección de dibujando con tu amigo Duglín. Y hoy vamos a dibujar una caricatura clásica. ¡Popeye, el marino! Bueno, esta serie está muy bonita. Se trata de un marinero que pasa muchas aventuras. Le encanta comer espinacas, que son las que le dan fuerzas para salir de apuros. Popeye, el marino es una serie creada por el ciclín de Segar. Precisamente, este marino tiene un compañero con el cual siempre están confrontándose porque están disputando el amor de Oliva. Pero, ¿de quién se trata el enemigo de Popeye? Pues es un personaje robusto, fuerte, que es el tremendo Brutus. Con una corpulencia muy diferente a la de Popeye. Resulta que siempre están peleando por el amor de Oliva. Y Oliva, pues es coquetona, le coquetea a uno, luego coquetea al otro. Y total, que los hace que siempre estén discutiendo y peleando. Y ellos tienen un amigo en común que se llama Pilón. Pilón es un personaje bonachón, flojo, que siempre está dormido, pero que siempre come puras hamburguesas. Cada vez que quiere estar comiendo hamburguesas y hamburguesas. Y Popeye tiene un hijo, un hijo adoptivo que se llama Cocolizo y participa mucho en la caricatura. Aquí estamos haciéndole una pipa porque Popeye está acostumbrado a usar pipa. La cual también de repente la usa como soplete y como para volar y muchas cosas. Entonces, estas caricaturas muy bonitas tienen siempre un mensaje de competencia y todo. Y en aquella época, cuando Popeye el marino se encontraba en situaciones críticas que no podía salir adelante o que Brutus lo estaba atacando o lo estaba golpeando o que le iba a ganar, de repente dentro de sus ropas sacaba una lata de espinacas. Y eso le daba fuerza y en ese momento ganaba. Todos los niños de aquella época quiero que sepan que buscábamos que nuestras mamás nos compraran espinacas en lata. Pero pues eso en México todavía no se veía. Entonces, pues en algo que favoreció en estas caricaturas de Elsie Crilly Segar fue motivar a que los niños comieran verduras precisamente. Porque muchos niños de aquella época querían comer espinacas por ser como Popeye el marino. Estas caricaturas pueden verlas en canales retro o buscanlas en YouTube Popeye el marino y se van a divertir, la van a pasar bien tarde. Y aquí como siempre con tu amigo Duclin, aquí en la sección de dibujando con Duclin, pues vamos a llevarles todas estas caricaturas para que las tengan como un recuerdo y a sus papás que entren a su nostalgia. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gustó el dibujo? Muy bonito el dibujo, Duclin, de hecho. ¡Qué padre! Oye, este... ¿A dónde vas a ir a celebrar las fiestas patrias? Mira, yo ya me estoy poniendo de acuerdo y te hago de una vez la invitación, Duclin. A ver. Voy, vamos a contratar unos antojitos mexicanos en una quinta con su palapita a la mano. ¡Qué rico! ¡Para que vayas, Duclin, eh! Ya está claro que sí. Oye, 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 disculpe, ¿ustedes saben dónde queda la clínica 20? La clínica 20, ¡ay! La clínica 20 es la que está... ¿Por allá de aquel lado, no? ¿Por allá? Sí, para allá, para allá, para allá está. Ah, ok, ok. Sí, creo que sí. Sí, no, sí. Es que no sé si era... Duclin, ¿no era la clínica donde lleva a mi abuelita? ¿Cuál era? ¿No era la 20? No sé si la 20 sí. ¡Ey! ¿Dónde? ¿Sí es para allá? No, no, a ver. No, es para allá. Para allá, sí es para allá, para allá de la clínica. No, no, espérame, espérame, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, a ver, no, no, es para allá. ¿Y para allá? Sí, para allá. Mira, ¿sabe qué? No, 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 no batalle, no batalle. No batalle en la esquina de aquí saliendo, agarre el Ruta 5 y ese nada más dígale bájame la clínica 20 y ahí lo va a bajar. Ah, ok, ok. para allá pasa yo creo que si no de qué no tienes sí porque ya lo que dejó aquí abajo que dejó vamos a ver de qué sabor es el refresco hay que dejarlo que es el dueño ay qué rico es de manzana sabe manzana es manzana verdad no es durazno durazno no es tepache seguro sí adolín le faltan 10 para que sea pepache piña piña es de durazno es de durazno déjalo confirmo a ver te estoy diciendo allá viene está pero está pero está pero está pero está pero qué pasó es que ya llegué a la clínica ya llegó y luego la encontró aquí dejé no es que aquí dejé un botecito qué dejó yo venía buscando un bote pero yo venía buscando un botecito una una qué una botella una botella no una botella no 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 nosotros no vimos ninguna botella pero yo la puse aquí aquí la puso tú viste una botella yo no vi nada oye tato estamos aquí desde que llegaste cómo se te va a quedar aquí se me quedó mi botella yo no vi nada ay bueno tanto relajo por una botella pues que 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 era la cosa o sea mire qué era la botella qué traía la botella ay qué fue eran mis análisis ay 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 ya estamos en la sección de los consejitos de Tito ese soy yo consejito, 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 consejito... este consejito es para los niños que su nanny con mucho sacrificio les hacen el lonche y no se lo comen, amiguitos, hay que ponerse su lonche a la hora del recreo, claro que sí, ese consejito está muy bonito Tito, amiguito, si tu mami te hace tu lonchecito, se levanta temprano para preparártelo con mucho amor, y luego tú por irte a jugar no te lo comes, eso está mal, acuérdate que el lonchecito es para que aguantes un buen rato hasta la hora de comida, y una cosa más importante Tito, que si se lo va a comer, que debe de hacer primero, ladarse las nanas, ladarte las nanas y luego te cones tu lonchecito, este fue el consejito de Tito, es comerte tu lonche a la hora del recreo, y con las manos bien lavaditas, nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos con más diversión en el show de Tito y Chiquilín, aquí en Canal 53... No le cambies, continuamos con Tuglín, Tito y Chiquilín, y ya regresamos con Tuglín, Tito y Chiquilín... Bueno pues ya estamos, este, aquí pasándola bien padre, y estamos en este último vlog... La excepción de la magia... Llegó el momento, Chinguán Buencho... El momento ya más que Chiquilín... Exactamente, con mi amigo el mago Taku, que la semana pasada les llamó mucho la atención a los niños, el experimento científico de congelamiento... Es con nitrógeno líquido... Es nitrógeno líquido... Hoy que tenemos mi querido Taku... Hoy vamos a volver a usar el nitrógeno, pero esta vez vamos a condensar el aire de un globo... O sea que es lo que pasa, la palabra condensación es cuando el aire se convierte en líquido... Así que lo que vamos a hacer, lo siguiente, vamos a meter aire a un globo... Vamos a echar nitrógeno, para que el aire de su interior se condense... Parezca que el globo se está desinflando, y cuando lo saquemos a temperatura ambiente... El globo se va a inflar mágicamente... Con ciencia... De veras... Oh, vamos a verlo... Amiguitos, ponen atención... Dale más ruptura... Vamos a ver... Chiquilín, ¿qué globo te gusta más? El rosa... A mi me gusta el verde... Ah bueno... Es que este es para que yo me lo quede, Duylin... Ahí está el mago otaku... Hasta aquí... Ahí está inflando... Ahora, para echarle el nitrógeno al globo... Nos hacemos para atrás... Sí, un poquito más para atrás... Y obviamente hay que usar protección... Niños, no intenten esto en casa... Háganlo en televisión, les dan dinero como a mí... ¡Ay! Ya no, ¿verdad? Como a mí, pero como a mí no... ¡Ay! Ya estoy listo... Vamos a ver... Ahora, pongan atención... Sí... Un poquito para atrás... A ver... Vamos a ver... Atención en casita... Miren bien... De cerquita... Ahí se puede ver que poco a poco... El globo se va desinflando... ¡Ah! Ya se desinfló todo... Y ahora, déjamelo saco para que lo vean... Sí... A ver... ¿A qué cámara? A la cámara 3... Cámara 3... Parece desinflado... Y mira... Mágicamente... El globo cuando va agarrando calor... A ver... Se va... Ahí en plaza... Oye, Mago... ¡Ah! La semana pasada... Vimos... Que la lechuga... Se terminaba rompiendo... Ahí está... ¿Puede suceder lo mismo con el globo... Cuando apenas lo está sacando? Bueno... Lo curioso del globo... Como tiene el látex... Sí... Ocupamos que esté más frío... Ok... Pero pues de que se puede, se puede... De que se puede, se puede... Vamos a ver si la semana que entra... Lo podemos lograr... Ahí... Ahí lo... Ahí primero se desinfló... Claro... Y luego ya... Empezó a entrar el aire nuevamente... ¡Oh! ¡Oh! Muy bien... Y si pones atención... Por dentro parece que... A ver... Pon el tuyo... ¿Puedo ponerlo? A ver... Y ponlo, ponlo, ponlo... ¿No? A ver... No más no metas los dedos... Porque si no se acaba el chiquilín... Nos acercamos... Nos vamos acercando... Se le encogen... Para que vean ahí en casita... Él está vaciando... Hasta para atrás chiquilín... Porque si no este... Te pasa lo que el perico... Nomás se va a llamar el show de Duglin y Tito... Chiquilín ya no va a estar... Ahí está... Ya se deshizo... Se desinfló... Pongan atención... Para que vean cómo sale el globo... Ahí está... Ahí está todo... Desinflado... Y ahora va a empezar... Se calienta... Se calienta... Y empieza... El oxígeno nuevamente a entrar... Magia... Ciencia... Magia... Ciencia... Magazo... ¡Wow! Yo pensaba que se iba a desinflar... Pero iba a volver a la... A la... A la... Y ese no... No hay problema... Si lo agarra uno con las manos... No... De hecho ya está a temperatura ambiente... Claro, claro... A ver... Ah... Está frío... A ver... Mira... ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Aplausos para el nuevo Paco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Muy bien Mago! Muchas gracias... Pues ya aparecieron tus números ahí... Así es... Pítelo a su fiesta... Para que vean algo completamente diferente... Para todo tipo de evento o vocación... Si quieren aprender ciencia... En fiestas... Invítenme... Tenemos experimentos con electricidad... Ya está... Con agua... Con fuego... Ok... ¡Muchas cosas más! ¡Muchas gracias! Pues te voy a encargar en la canción... Y esta canción... Mi querido... Sí, por favor... Josué... Se llama... Un día especial... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Adiós... ¡Vámonos! 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 Eso... Dedicada con mucho cariño para todos ustedes... Un día especial... Esta va para todos... Para todos... Que celebren algo... Un cumpleaños... Un aniversario... En fin... Tantas cosas tan bonitas... ¿Verdad chiquenín? ¡Claro que sí! Es un día muy especial, porque cumples años hoy, te traerán muchos regalos y muchas sorpresas, con mucha ilusión, sé que tú ya eres feliz, porque está tu gente aquí, que está toda tu familia, todos tus amigos, sé que eres feliz, y Duglin y Tito te deseamos hoy, que sean muy dichosos los que estén aquí, que el amor florezca y esté siempre en ti, que estas mañanitas son para ti, Duglin y Tito te deseamos hoy, que sean muy dichosos los que estén aquí, que el amor florezca y esté siempre en ti, que estas mañanitas, hoy son para ti. ¡Eso! Esperemos que todos tengan un día especial, recuerden, abrazos, besos y apapachos. Sabes una y otra vez, te lo quiero repetir, todo lo que te suceda en este mundo lo veo bueno para ti. La vida va a transcurrir, y algún día grande serás, pero espero que no olvides, a estos dos amigos que cantando están. Duglin y Tito te deseamos hoy, que sean muy dichosos los que estén aquí, que el amor florezca y esté siempre en ti, que estas mañanitas, hoy son para ti. ¡Eso! Y ya estamos llegando al final de este bonito programa, donde nos la estamos pasando, pero bien bonito. ¡Claro! Y eso sí, Duglin, hay que disfrutar siempre los cumpleaños. ¡Ah! ¡Bravo! Bueno, ya prácticamente nos vamos, muchas gracias a todos, bien bonito, espero que se la hayan pasado. ¿Dónde estás, Mago? Oye, ¿por qué aquí todos se me van para todos lados? ¡Vénganse para acá! ¡Ando conociendo el canal, Duglin! ¡Ah, ya está Catherine, allá están agarrando refrescos, galletitas y toda la cosa! Queremos darles gracias a todo el equipo de producción de Canal 53, y con el show de Duglin, Tito y Chiquilín. ¡Ándale! Ya me quitaste mi frase, Duglin. ¡Ándale, Dila! ¡Ah, pero tienes que completarlo! A ver... ¡Duglin, Tito y... ¡Chiquilín! ¡Chiquilín! ¡Ay! Nosotros ya nos vamos y nos vemos hasta el próximo jueves en punto de las 4.30 de la tarde. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡I'll be lounging on the couch just chillin' in my Snuggie! Click to MTV so they can teach me how to Dougie... Gracias por ver el video.